¿Cómo se puede trabajar en un puerto? Trabajar en un puerto es trabajar en un entorno internacional, dinámico y competitivo que nos ayuda a todos a crecer no solamente profesionalmente, sino también personalmente. Poder vivir desde dentro el fascinante mundo de los faros, tanto su presente como su historia, y asegurarme de que las señales marítimas llegan nítidas a los navegantes, que son sus usuarios. Y en estos momentos como responsable de Policia Portuaria, y me siento muy orgulloso de representar a este colectivo. Para mí, como director de Estalar Maris, formar parte del port significa el reto de trabajar para que el port sea cada día más acuidor para la gente de mar. Convivir con la calma del mar y la constante actividad en un mismo lugar. Para mí ha sido un orgullo el poder participar como trabajador en la evolución que ha llevado lo que es el puerto de Valencia. Pues a mí el puerto me pedido, me gusta, porque es mi vida, estuve trabajando, fue lo que me dio de tonar, y aquí estamos. Gracias por ver el video.